¡Muy buenas noches a todos! Vamos a hacer un pequeño análisis de Bitcoin de fin de semana. No suelo publicar los sábados, pero hoy me ha dado un dicho. Venga, vamos a darle dos vueltas, a ver qué está pasando por el mercado. Y bueno, pues de momento no se está cumpliendo lo que dije de la subida y ronear por aquí. Está tonteando al borde de esta línea de tendencia que tenemos aquí. La podríamos corregir un poquito por este mínimo. Lo que pasa es que estos toques, como los hemos ido llevando de continuo, creo que es justo ver esta pequeña pasada que intentó aquí, se apoyó en el soporte e ir arriba. Esta vela, aunque fue una faena, fue muy interesante en otros exchanges porque se apoyó perfectamente en esta zona de soporte. Y de momento se ha intentado tumbar un poquito y no se ha podido. Así que seguimos esperando. Vamos a ver si el lunes o mañana por la tarde-noche empieza a hacer una pequeña subida hacia arriba. De momento, lo que dije ayer es que es bastante normal que se mantenga más o menos por la zona de cierre de los futuros del CME. Cerraron en la zona de 9.800 para ellos, que para nosotros es un precio un poquitito diferente porque siempre tiene variaciones. Entonces, bueno, ahí estamos. Un poquito más arriba. Una diferencia, tener en cuenta, a veces de 50 dólares, otra vez es de 100. Entonces, en torno a 9.700 nuestros. Un poquito más arriba de donde estamos ahora, tampoco sin mayor importancia. En cuanto a cómo estamos en este canal que habíamos dibujado y después de la rotura que hizo aquí, que fue fantástica, perfectamente predecida. Bueno, pues estamos en la parte de abajo, con lo cual me coincide muy bien el que entre mañana y pasado empecé a trepar. Ahora, está tonteando en la parte de abajo lo que toca, pues lo mismo que hizo aquí, después del susto. Cuando recuperó esta zona estuvo un poquito por aquí. Entonces, bueno, pues ahora le toca estar por aquí. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Como vemos, estamos en cuatro horas con esta vela, está indecisa. Todavía queda una hora y media para cerrarla. Y está ahí, que sí, que no, que no, que sí, que qué hago, que qué no hago. Pues bueno, pero vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Si se quiere apoyar un poquito más en la zona o se quiere venir a tocar la de 100. Pero bueno, sería interesante que no perdiera la de 50 y que empezáramos a hacer ya. Vemos que el script nos ha cambiado en esta línea de medias de rojo. No está cambiando a verde. Sería muy interesante que en cuatro horas confirmase el verde para poder empezar a subir. Porque si no, nos podría hacer una bajadita. Como no lo sabemos, vamos a esperar a ver qué hace. Dicho esto, en estos tiempos que están corriendo, post-halving, el ponerse en cortos en Bitcoin, yo no lo veo, ¿vale? De momento yo estoy más porque el mercado macro está alcista, el mercado de medios tiempos está alcista. Y bueno, que efectivamente puede haber ahora mismo un recorte hasta esta zona precisamente en la que estoy. Línea de 100, incluso 9, 200, o sea, en toda esta zona podría dar un susto. Sí, podría. Porque además tendríamos recorrido la fuerza hasta más o menos estas zonas que hizo aquí. Y bueno, si lo vemos en modo RSI, pues igual tendríamos recorrido para venir a esta zona. Pues sí, pero dicho esto, no sé, yo no lo veo tan claro para que ahora mismo le dé por bajar. De hecho, veis que se apoya en esta zona, luego en esta en una hora, en esta está ascendiendo poquito a poquito, ¿vale? Entonces, no sé, lo veo bien, lo veo bien. De momento no me da ningún motivo que podría ser, ¿vale? Pero no le veo más allá. Estamos en fin de semana, tampoco le tenemos que dar demasiada importancia a esta zona. Ahora de momento, abajo un poquito de volumen, pues es normal. Después de este volumen de aquí, un poquito más abajo. Lo importante, ¿qué es mañana por la noche, en la noche, en nuestra noche de España? ¿Qué narices empiece a pasar? A partir de ahí, como nos despertemos el lunes, pues podremos empezar a ver alguna cosita. Y a partir de la apertura de Chicago, pues también veremos cosas. Mientras tanto, fin de semana, un poco de reposo y ya está, no hay más. No hay mucho más que hacer en el mercado, a no ser que nos dé alguna señal muy clara, pues eso, de que hay una caída en esta zona, que digamos, venga, pues vamos a comprar. Y no le veo más. Para mí es una zona muy clara de compra, este margen de aquí, incluso de 9.500 a 9.200. En ese margen de 300 dólares sería una zona de compra muy, muy clara. Pero de momento está aguantando muy bien. O sea, no le veo mayor historia. En cuanto a otras monedas que estuvimos viendo, estuvimos viendo un poquito de Atom el otro día. Pues ahí está, hizo la subidita y ahora pues está tonteando con esta línea de tendencia que lleva de tiempo atrás. Así que bueno, como está en 4 horas, pues no, yo la tengo tirada en diario. ¿Vale? Porque Atom es una moneda que hay que quitar aquí un poquito más, de otra manera. Y bueno, pues vimos que la rompió, lo que decíamos, se apoya encima. Aquí en 4 horas vemos mejor cómo está tirando a hacer ese pullback. Y lo interesante es que después del pullback, pues siga su camino. Ya está, ni más, ni más, ni menos. ¿Vale? O sea que, bueno, vamos a ver cómo poquito a poquito va. Porque está en una zona, pues que si le tiramos una línea horizontal, ¡pom! ¿Veis? Aquí tiene pues una resistencia que es importante. Con lo cual, pues ha llegado a ella, hace un pullback después de pasar también la línea de tendencia. Y ahora pues tendrá que tontear un poquito por aquí hasta que vuelva a seguir su camino. Vamos a ver que se siga comportando como está. Está muy, muy bien, muy bonita. Y bueno, vamos a repasar de las altcoins que vimos el otro día. Vemos aquí. Y una, ¿dónde estamos? Aquí. Vimos BTS, por ejemplo. Que bueno, pues ahí está. Haciendo lo suyo. Estamos en una zona de entrada. Ahora se va a dar la vuelta. Eso lo tengo bastante claro. Teníamos también por ahí... A ver dónde la tengo. ¿Dónde la tengo? Pa, 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 pa. Bueno, estamos en cuatro horas. ¡Qué tontería! Aquí. Aquí la vemos mejor. Teníamos también maná. Que la vimos por ahí. Maná, ¿qué tal va? A ver, que no la he visto. Pues bien. Perfectamente haciendo el apoyo que tiene que hacer. La línea de medias está dando verde. Y a tirar otra vez para arriba. Perfecto. Y... ¿Qué más vimos? Neblio. Vimos Neblio, efectivamente. Y Neblio, pues igual. Siguiendo el camino ascendente que dijimos. Me gusta bastante. Y bueno, vamos a ver que lleguemos a los objetivos. Que todavía le queda tiradita. Tranquilito, tranquilito. Poco a poco. Está hoy comportándose bastante bien. Así que bueno, pues fijaros que hoy lleva un 1.84 más un 1.42 de ayer, más un poquito del día anterior. Pues llevamos 2, 3, 4 y medio, 5 y medio, como un 6% ya vamos aproximadamente. Ya en Neblio. Así que bueno, pues que siga así. Que el mercado se siga comportando como está. Las altcoins, muy bien. Están respondiendo bastante bien. Fijaros por el cambio. A ver, vamos a poner las verdes. Verde, yo te quiero verde. ¿Qué tenemos por aquí? Pero por el porcentaje, pónmelo bien. Así. Fijaros. Zílica. 20%. Qué barbaridad. Fijate. El disparo que ha pegado. Muy interesante. Zílica. Lleva comportándose muy bien desde primeros de mayo. Y sigue su camino ascendente. O sea, parabólico total. Esta sí que es verdad que ahora está entrando en una zona en la que podía tener un retroceso. Y además está súper mega comprada. O sea, que en cualquier momento tendrá la parada que tiene que tener. Pero es brutal el comportamiento de Zílica. Fijaros, Verde, cómo ha salido hoy disparado. Bueno, a ver, lleva con muy buen comportamiento bastante tiempo. Hizo el retroceso que tenía que hacer. Recuperación. Y ha salido disparado. Se están comportando muy, muy bien las altcoins en general. De las que me gustan, pues allí. También bastante bien. También QLC Chain. Que es otra que me gusta. Bloopaje. Es muy inestable. Y veis los latigazos que pega muchas veces. Bueno, esto fue un... Un pump que hicieron. Pero esta zona se ha comportado muy bien. Pero siempre pega... Estas velas son muy comunes. Muy, muy comunes. Fijaros que si vemos, ves. Plam, plam. O sea, tiene a veces unos comportamientos un tanto extraños. Lent, que también me gusta mucho. El comportamiento que tiene es tremendo. Desde hace mucho tiempo. Va muy, muy bien. Y poquito a poquito. Sí que es verdad que ha habido momentos en los que ha sufrido un poco. Pero claro, es que las subidas que tiene son brutales. Bet. Me encanta Bet también. Y efectivamente, pues lleva igual desde primeros... De... Bueno, más bien desde aquí. Desde marzo. Ya empezó... Hizo este doble suelo que hizo la línea de tendencia que tiene aquí. Fijaros. Esto es súper importante, ¿no? Tapum. Un toque, dos toques, tres toques. Y cuando la pasó, hubo cruzo de medias y para arriba. Pero... Fijaros dónde está la marca del script. Justo en el punto de rotura. Y a partir de ahí para arriba. Que, pues más o menos... Desde que nos avisó... Pues ha llegado a ser casi un 50%. Bueno, sí, casi un 50%. O sea que... Es una de las ventajas que tenemos al tener una herramienta buena. Ahora mismo, pues bueno... Pasó un momento hace unos días de bastante sobrecompra. Sobrecompra se recuperó. Pero sigue tirando con mucha fuerza. Pienso que la semana que viene, pues podrá caer más o menos hasta esta zona. Aquí... Pues un poquito que se corresponda. Tiene que venir a acostarse aquí. A la zona de los 64. QSP. Lo que pasa es que QSP tiene un comportamiento también. Pero fijaros. Para arriba, para abajo. Aquí estuvo un poquito dormida. Pero aquí hay un par de latigazos. Que parece que no es nada. Pero ese latigazo. Desde la parte inferior a la parte superior es un 40%. Entonces, desde que nos dio cruce el script, pues igual. Hacia arriba, pues ha llegado a estar un 42%. Ahora mismo está en un 28%. Pero bueno. Cada vez que tenemos una señal de este tipo, la cruz amarilla y la bolita verde, pues para arriba. Y más en diario. Cuanto más largo es el periodo, más fácil es de adivinar. El Wabi también me gusta mucho. Y después de hacer aquí un suelo y aquí otro. Un poquito más abajo. La línea de tendencia, pues igual. El comportamiento es que si es que es blanco y en botella. Toque, 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 toque. Rotura. Pullback a la línea de tendencia. Clavado y hacia arriba. Y ya nos dio el aviso aquí. Entonces, pues bueno. Pues igual. Walton Chain. Pues bueno. Está ahí tonteando un poquito. Vamos a ver qué tal sigue. Yo creo que todavía tenemos que acercarnos un poquito más arriba para decir que se puede entrar. Aunque el script ya nos ha dado entrada. Pero bueno. Todavía le queda un poquito de recorrido. Y vamos a ver qué tal se comporta. Es una vez otra que si se recupera, pues podría dar algo. Vamos a ver aquí también Metal. Pues todavía le falta un poquito. A Metal todavía tiene que cuajar. Porque tenemos esta línea de tendencia. Igual que en los casos anteriores. Vale. Fijaros. Y tiene que venirse hasta esta zona y pasar a esa línea de tendencia. Si no, de momento, nada. Nada. OMG. Pues fijaros el latigazo que metió. Hay muchos esquemas muy parecidos. Muy, muy parecidos. Y cuando se forman, van una detrás de otra. Fijaros. La línea de tendencia. Un suelo y dos suelos. Línea de tendencia rota. Señal del script. Pum. Para arriba. O sea. No hay más. No hay más. Nano. Fijaros. No va mal. No va mal. Todavía paje. Ya empiezan a quedarles poco recorrido. Vale. Las que han saltado. Y OST. Que me gusta bastante también. Pues. Tres cuartas de lo mismo. Y OST. Ya. Ya nada. Esta zona aquí tiene una resistencia importante. En la zona de 59.60. Vamos a ver si es capaz de seguir hacia arriba. Pero. Va a entrar en sobrecompra. Pero aún así todavía puede. Puede tener ese pequeño pellizco de. De recorrida. De recorrido. Vibrate. Igual. Pues. Tenemos. Joder. Es que es todo tan. Son todos tan similares. Ahí va. Se me va. Vale. Toque. Toque. Ahí. La ha pasado con muy más miedo que vergüenza. Pero. De un solo aquí. A otro solo aquí. Vale. Este que hizo aquí. Más o menos a la altura de estos dos. Fijaros. Cuando hizo estos dos. Mira. Esto es muy interesante. Porque se ve muy muy claro. Hombre. A todo lo pasado se ve más claro todavía. Pero bueno. Este. En cuestión lo viví. Vale. Toque abajo. Toque abajo. Línea de tendencia. La cruza. Con cruce de medias. Y nos vamos para arriba. Ahora. Pues todavía. Yo creo. Que puede venir. Si hace aquí. Otro suelito. Es decir. Si nos viene aquí abajo. Porque no tenga fuerza. Vale. Pues podría seguir. Pero si tenemos ya señal. Y cruces de medias. Pues posiblemente. Pueda subirse. Por lo menos. Hasta los 195. Incluso. La zona de 210. Vamos a ver. Poli Maz. Poli Maz. Lleva un 3% hoy. Pero es que. Fijaros. El comportamiento que lleva Poli. Vale. Pues igual. Un poco como muchas de ellas. Vale. Desde la primera semana de mayo. Pues un disparo. Muy muy importante. O sea. Desde que nos dio señal. El skip. Que su vida lleva. Vamos a cogerlo un poquito después. Pues ha tenido un máximo. De un 116%. Ahora mismo. Está en un 76. Muy bien. Muy bien. En general. Las altcoins. Storm. Tres cuartas de lo mismo. Veis que el esquema. Es muy similar. Muy muy similar. En todas. Vale. Fun. Pues igual. Está en las que. Deberían de hacer. Otro solito. Y luego tirar para arriba. Porque es que. Desde aquí. Tampoco van a tener. Mucho recorrido. Aunque desde que nos dio señal. El skip. Pues igual. O sea. Ha estado en un 67%. Ahora estarían. En un 26. Pues a gusto. O sea. Hay un poco de todo. En el. A ver. Kutum. Como va. Que me gusta mucho Kutum. Pues bueno. A ver. Pam. 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 Uno. Dos. Y nos venimos abajo. Pero. En esta zona. También tenemos aquí. Fijaros. Un toque. Dos toques. Tres toques. Pasamos. Tenemos señal. Va a haber cruce de medias en breve. Pues. Es una que todavía le queda. Un poquito de recorrido. Por lo menos. Hasta. A esta zona. De los 2.176. Quizás un poquito más abajo. 2.100. Sobre de los 2.100. Es un pellizco. Y parece. Parece que es poco. Pero si lo vemos desde aquí. A ver. Hasta los 2.100. Aproximadamente. Es un 10%. Es un muy buen pellizco. Otra. A ver. Yo entiendo que. Hay otras que tienen unos pellizcos más grandes. Pero. Claro. Tampoco se puede estar sacando siempre. Un 40. Un 30. A ver. Si tienes paciencia. Y esperas al momento adecuado. Sí. Stellar. Vale. Que me pregunta mucha gente. Muy a menudo. Por Stellar. Vamos a tirarle una línea horizontal. Y vemos aquí. Claramente. Tenemos una resistencia importante. Cuando la perdió. Tocó. Abajo. Tocó. Abajo. Tocó. Abajo. Toda vez que ha ido a tocar. Se ha ido abajo. Aquí tenemos 27 veces que ha tocado la parte inferior. O sea. Tenemos un canal horizontal. Bastante claro. La cuestión es. ¿Será capaz de pasar por encima de esta? Y apoyarse. Para luego. Para esta línea la debo de tener desde hace muchísimo tiempo. Que tocó aquí de mínimo. Y esto es. Cuando salió hacia arriba. Se apoyó aquí. Para luego salir disparado. En su día. Entonces bueno. Es una línea muy muy importante. Y si es capaz de salir y apoyarse aquí. En esta zona. Pues irá por ella. Después. Pero. Dicho esto. Yo veo que está todavía demasiado. Está muy cerca ya de. De una sobreventa. Pero bueno. Si tuviera una buena noticia. Cualquier impulso. Sí que podría pasarla. Y en general. Es el esquema. Que estamos viendo. O sea. No hay más. ZRX. Que la estuvimos viendo ayer. Además. Dejé el dibujito. Este hecho. Dije que subiría. Efectivamente. Y empezaría a hacer. Este dibujo. Y yo creo que es lo que tiene que hacer. Para recuperarse aquí. Un poquito. Y poder tener otro punch. Hacia arriba. Para intentar volver a recuperar. Esa zona. A ver si puede volver a atacarla. Y le sale bien. Pero. Vamos a depender todos. En general. De lo que haga. El señor Bitcoin. Y el señor Bitcoin. Pues está. De momento. Un poquito aburridito. Gente desesperada. Y gente aburrida. Y gente. Bueno. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y como. Quitando estos dos latigazos. Toda esta zona. Es un poquito aburrida. ¿Vale? Se puede hacer. Cierto. Trading. En una hora. ¿Vale? Pues que los movimientos. Pues son interesantes. Si estás abalancado. Pero si no. Pues te. Entiendo que. Estés. Es aburrido. ¿Vale? Eso nos pasa a todos. Entonces. A ver si hace por fin. Un toque aquí. Y puede. Coger fuerza. Para ir para arriba. O. Esperemos que no. Que no pierda. Esta línea horizontal. De los rebuilders. Que perdón. Yo no lo veo. No lo veo. De momento. Así que. Nada más. Por hoy. Paciencia. El fin de semana. Relajarse. Vamos a ver. Qué tal vamos avanzando. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Delta. Un saludo. Un saludo. Cinco. David Lankel. Y como digo siempre.